Mucha bronca. Tenía esta mañana un vecino de Kramer al 300, Kramer 345, porque su vivienda fue visitada por malvivientes. Encontraron en un secarropa que parecía en desuso, con algunos trapos y prendas en su interior, una importante cantidad de dinero. Y por eso, la bronca, las sospechas, cómo sabían que se encontraba ese dinero en el lugar. El vecino habló con Canal 9 y le contó sus sensaciones tras el robo. Esta mañana, cuando me voy al trabajo a las 7 y media, me fui todo bien, y saco la camioneta del garage y del galpón, porque en realidad no es más que un galpón que uso mis herramientas de trabajo. Y bueno, me llama eso de 9 y media mi señor al trabajo, que mi hijo viene a buscar la bicicleta al galpón, y se encuentra con que el galpón está todo, las cosas tiradas en el piso, todo revuelto. Y bueno, lo peor que me pudo haber pasado, que como todos buscan dinero, estos delincuentes, porque no son otra cosa que basura, no tenían que, no soyquiera que son basura, sino no tenían que haber nunca nacido. Esta gente no tiene que nacer directamente. Lo peor que me pudo pasar, que me encontraron un dinero que yo tengo, porque no me gusta vivir el día a día, y me encontraron un dinero, 20.000 pesos, que tenía guardado, con mucho sacrificio, que lo voy juntando muy de a poquito, porque en realidad esto no es que uno la junta en una semana. Yo lo junto muy de a poquito, porque siempre o compro una herramienta, o tengo que pagarle a algún muchacho que trabaja conmigo, pero esto realmente lo que me encuentro acá hoy a la mañana, es todo un desastre, y bueno, y me llevaron el dinero, que es lo que buscan. Nos entraron por el fondo, aparentemente entraron por el fondo, y salieron por una tarima que apoyaron en el paredón. Apoyaron la tarima ahí en el paredón y salieron. Y lo peor que le han tirado piedras a las perras, pobres animales, le han tirado un montón de piedras para que no ladren, no sé qué. Pero hay un montón de piedras tiradas al lado del galpón, adelante del galpón. Y nadie escuchó nada. Y nadie escuchó nada, y nadie escuchó nada. Yo hoy me iría a vivir a mi pueblo. ¡Qué ribera! Ahí se vive, acá no se puede vivir más. Esto vivimos entre esta porquería que nos... Vivimos todos los vallenses mal. Yo siempre le digo a mi esposa, acá vive mal todo el mundo, no el que no tiene dinero y el que tiene dinero. Vivimos todos mal, porque estamos entreverados con esta lacra de gente, que no sirve para nada. Están afuera de todo el sistema porque no sirven para nada. Es lacra, es toda una lacra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!